Tres Revisores Revisores ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Ahí están mis amigos. Hoy nunca había tenido este tipo de micrófono. Parezco como Ricky Martin, como que íbamos a bailar. Voy a tomar agua porque nunca nadie tomo agua. Nunca hay jugo, nunca hay jugo, siempre hay agua Ya, me voy a poner serio Me presento, mi nombre es Benjamín Castillo Y como muchos de acá, como todos de acá me atrevo a decir Lo único que quiero es ser feliz Conocido por algunos como Pollo Castillo Seudónimo que me pusieron mis compañeros del colegio cuando era chico Más pollo de lo que me ven ahora Más chico, solo que era más chico y más gordito Luego me mandé un estirón bueno de 3 centímetros Y era mentira que me iba a un metro ochenta por si acaso Quería jugar un poco con la perspectiva de acá que me ven de arriba Y nada po, ¿qué hago? Soy creador de contenido digital Suena más tallero, suena mejor que youtuber Suena mejor que youtuber, como me presentaron como youtuber Lo que pasa es que de youtube sé poco y nada en verdad Porque lo que realmente hago, genero sketch Y lo subo a través de facebook Y a modo resumen, tengo más de un millón de seguidores Cuenteado el cabrón Sé que muchos de acá deben estar expectantes Que van a ir a decir este chiquen acá al escenario Que salta de la noche a la mañana a la popularidad Por hacer un par de videos con su amigo y su familia y su perro Y se van acá en el escenario y me vienen a dar una charla Un estándar, te creo Pero bueno, para sorpresa de algunos Sí tengo algo que decir Y es que seamos realistas, todos tenemos algo que decir Yo me gusta creer, me gusta verlo así Que todos somos directores de nuestras propias películas Yo dirigimos nuestra vida Yo tengo una película de 23 años 21 años viviendo totalmente normal Fui al colegio, no es cierto Notas malas, notas buenas Me proyecté en la universidad Estudiando ingeniería civil industrial Cosa que aún hago Estoy en quinto, ¿vale? Lo vamos a dejar así Estoy en quinto Y nada, de repente Ah, efectos Me abdujeron Me abdujeron Así lo cuento yo Porque empiezo a vivir otro mundo Otro mundo Con los pies en esta tierra Pero empiezo a conocer cosas Que les aseguro Que nadie de los que está acá lo ha vivido Y yo, que plop Yo no soy ningún antropólogo, sociólogo Menos psicólogo Pero sí me considero una persona muy reflexiva desde muy chico Entonces, viviendo todas estas experiencias nuevas Claramente y lógicamente He sacado mi opinión Y mis conclusiones respecto a eso Entonces, hoy en día Yo les voy a hablar Sinceramente Muy en base a mi experiencia A lo que he vivido Y voy a intentar describírselo De la mejor forma posible Voy a tomar más agua Cada vez que tomo agua Porque se me olvida la charla Es broma, es broma El éxito ¿Qué es el éxito? ¿Qué es ser exitoso en la vida? ¿Qué es ser exitoso en el mundo? ¿Soy yo una persona exitosa? Para muchos me consideran una persona exitosa Oye, Pollo, tú la hiciste Te diste vuelta al juego Pollo, tenís popularidad Pollo, ganáis plata Lucrativo, bacán ¿Es eso ser exitoso? Para agencias publicitarias Para las productoras que me llaman Para los clientes de grandes marcas ¿Soy yo exitoso realmente? Para todas esas personas Yo soy un número grande Soy consciente de ello Soy un millón más Que poniéndolo en su función algebraica Si ponéis un millón más Tenís más probabilidades de tener éxito En tu campaña publicitaria Y eso es lo que soy Mucha gente se me ha acercado O me ha escrito Oye, Pollo, ¿sabéis que quiero empezar a ser youtuber? Lo voy a buscar como youtuber, ¿vale? Quiero empezar a hacer videos en YouTube Cacho que te va bacán Debe ser bacán que te Está aquí selfie en la micro En el metro, ¿no es cierto? Que te digan que sí va a bailar La chiquilla en la disco Eso es bueno, eso es bueno Me dio re mal, me dio re mal a mí Dice, ¿querís bailar? Y bueno, y empezar a ganar tus lucas ¿Se puede ir de esto, Pollo, la cosa? Sí, se puede ir de esto Compadre, tú enfócate En hacer lo mejor posible Para que una o dos personas Amigos o hermanos Quienes tú quieras Lo disfruten Realmente disfruten tu contenido Qué rico que quieras mostrar algo Todos tenemos algo que mostrar Y si lo puedes digitalizar Bacán, pero hazlo Oye, Pollo, llevo dos meses Haciendo videos Y nada Pollo, llevo tres meses Haciendo videos Semana tras semana Y tengo siete suscriptores Dos de China ¿De qué me sirve eso? Pollo, llevo siete meses Y ¿sabéis qué? Pucha, sinceramente Hubo un par de semanas Donde no hice unos videos Tenía otras prioridades Y igual me frustré Me desmotivé Porque No sé No vi la recompensa Hacía algo Y no tenía recompensa Recompensa Eso es lo que todos esperamos Cuando apuntamos algo A un objetivo Llegamos a ese objetivo Y queremos la recompensa inmediata Si es que no llegamos Perdón Esperamos algo Una acción Esperamos la reacción de vuelta Queremos todo a corto plazo ¿Qué les pasó? ¿Por qué fracasaron? ¿Están apuntando a buenos fines? Fines de la popularidad Fines lucrativos Yo no soy quien para criticar Pero obviamente yo Dije ¿Por qué No les fue bien? ¿Qué pasó conmigo? Yo empecé a hacer videos Hace tres años Hace tres años Aunque me conozcan hace menos Pero yo empecé a hacer videos Para cinco amigos Los hice Se los mostré Le puse lo mejor posible Porque mi fin Era mostrárselo a ellos Se los muestro Se rieron Simpatizaron Ah, está buena Está buena la cara también Que ponía ahí Es así Desde ahí Desde el primer video ¿Sabéis qué? Me gustó Está bueno Para mí eso fue la recompensa O sea, realmente Yo Tuve toda la motivación Todas las ganas De hacer otro video Para Poder Tener los mismos frutos La misma recompensa Que saqué Haciendo el primer video Y eso Era lo que yo apunté Yo no apunté A un fin de popularidad A un fin lucrativo Yo apunté A un fin de felicidad Para mí eso era el éxito La felicidad De mi amigo Del otro Yo estuve Cuatro meses En anonimato Yo llevaba mis videos En el celular No los tenía Ninguna red social Yo los hacía Incluso dos por semanas Y se los mostraba A mi amigo Y me decía Que se reían Y yo Puta que buena Que se rían Voy a hacer otro Voy a hacer otro Y me esforzaba Mucho Después Me dijeron Oye Podría ir Probar en Facebook Yo ya Pues probemos Expectante De que Pueda llegar a pasar Subí mi primer video Fui subiendo Y wow A la gente Le gustó Lo que ella hacía Llegué a Un millón De seguidores Un millón De seguidores ¿Qué es tener Un millón De seguidores? Yo siempre Visto A las personas Como mundos Somos mundos Todos nosotros Cada uno tiene una vida Una película Distinta Al otro Entonces yo decía Un millón de seguidores Nuestro cerebro No va a lograr Nunca dimensionar Un millón de seguidores No nos vamos a imaginar Estadios llenos Con un millón de personas Como planeta Imagínense una galaxia Y unos planetas Puros planetas Puros planetas Porque son mundos Cada persona Y en cada mundo Quisieron tener Una embajada Me quisieron tener a mí Como la embajada Humoristic Chicken Castle Me la imaginé Como que la tenían ahí Y es potentísimo En verdad Si se ponen a empezar Es potentísimo Personas que te pongan Seguir Que quieran estar atentos A tu contenido Porque realmente Les puedes alegrar Puedes aportar En algo en su vida Es genial De verdad Muy potente para mí Pero ¿Cómo llegué A un millón De mundos? No fue fácil Es Mucha Mucha Constancia O sea De verdad Fui muy perseverante De lo que yo estuve haciendo Eso es La clave No te llega De la noche a la mañana Tuve que seguir Haciendo un video Semanalmente Uno O dos Por semana Para hacer ruido En las redes sociales Porque veía que le llegaba gente Y quería llegarle más a gente No fue fácil Tuve que dejar cosas de lado Porque Yo empecé Seguía haciendo videos Pero quería seguir Con la universidad Y no le iba a fallar No iba a ser egoísta Con el Benjamín del pasado Que se propuso Terminar una carrera Entró en ingeniería Civil industrial Yo no voy a ser egoísta Y decirle No, sabéis que compadre Yo con esto vivo feliz Con esto me quedo No Así que continué Haciendo las dos cosas Y tuve que dejar Otras cosas de lado Tuve que priorizar Perdí tiempo Para mis amigos Perdí tiempo Para mi familia Que es de Puerto Montt No la fui a ver Tan seguido Perdí tiempo Para mi mismo Dejé de hacer cosas Que me gustaban Dejé de ver tele Dejé de jugar play Cosas tan comunes Pero que son tiempo Para nosotros Dejé de tocar guitarra Me decía una canción No va en guitarra Pero igual la quería decir Para que sonara así Dejé de ver series Me encantaba ver series Voy en la temporada 2 De Game of Thrones Con eso les digo todo Voy atrasadísimo Y conocí en este otro mundo Donde me llevaron El perjuicio De llegar así A un carrete Y que ya todos Como te cachan Tienen su perjuicio Dicen Este gallo De ese pintamono O este gallo De ese creer bacán Y son cosas Con las que Me he estado acostumbrando A vivir Conocí la envidia también Perdí privacidad Estando en el metro Uno cachan Amplié mi campo de visión Y te doy cuenta Cuando están grabando De lejos Tampoco me voy a poner A bailar en el metro Pero igual es como Cachai Está ahí en la disco Me gusta ir a la disco Parece Pero ya no lo hago tanto Está ahí ahí bailando Así bailo yo Y de repente Está ahí en la mejor Y llegan así Piensa que ir siempre El mismo de los videos Porque yo soy súper simpático Y todo Pero Llegan así Con un flash Así Tú estás en la disco Y yo Bueno Saludo Por la Alianza Roja A Melilla Y tú No voy Estoy bailando Después Ya fue todo Con la cara Con la cara Con la cara Y tú así Como Y increíble Se van perdiendo cosas El mundo De los prejuicios De la envidia Fue lo que me afectó Porque yo siempre decía No Si todo el mundo Es lindo Pero va a existir Y en tu carrera Hacia el éxito Hacia lo que tú apuntas A lo que tú quieres lograr Tienes que cargar Con las piedras Si quieres llegar a eso Pero no es fácil No es fácil Vídeos Muchas gracias Arroba Dani Todas esas cosas Todas esas cosas De verdad Te hace sentir Cuando veí De repente Tres comentarios Y veí que no podías Seguir leyendo comentarios Tú decís chuta Lo estoy haciendo bien Y eso sinceramente Te hace sentirte Un superhéroe Te doy cuenta Que estáis viendo Haciendo algo bueno Para la sociedad Realmente Yo Siento que le agarré La mano A las redes sociales Siento que Lo supe manejar Las redes sociales Tienen un potencial Inimaginable Comunicacionalmente Inimaginable Pero es un arma De doble filo Y tiene sus consecuencias Y yo me atrevo A generalizar acá De que la mayoría De las personas No las saben ocupar No las saben ocupar Porque cada vez Que están aburridos Pónganse a pensar ¿Cuántas veces Sacamos el celular? Estadísticamente Los chilenos Lo sacan más de 200 veces Al día Y la sacan No porque están esperando Un llamado No porque están esperando Un correo No porque van a revisar Las notas de la U Porque están aburridos Y perdimos la importancia De lo que es aburrirse El mundo pasa a través De nosotros Mientras Vemos el mundo A través de una pantalla Que nos hace elegir Que ver Y lo vemos ¿No es cierto? Nos hace falta Que les dé Ejemplos De cuando están en el metro Cuando están Comiendo incluso Con su familia Pero no nos aburrimos No dejamos Crear Aunque sea Reflexionar Introspección Dando un tiempo Para nosotros mismos Un rato en el día Nos hemos convertido En receptores De información Y no Creadores De información Las redes sociales Acercan a los lejanos Pero al mismo tiempo Alejan a los cercanos No hace Falta Que les dé ejemplo ¿Por qué les digo esto? Yo Yo sí siento Que soy responsable Con las redes sociales Que sé ocuparlas No estoy todo el día En el celular Realmente soy De los que ponen Modo avión En el celular Y Descubrí que tenía Un talento Un talento Me supe llevar bien Con las redes sociales Me supe llevar bien Con la edición Y ahí estaba mi talento El talento Es el 10% Chiquillo La habilidad Es el otro 90% ¿Y qué es la habilidad? No es más que esfuerzo Y sudor Las cosas no van a ser fáciles Se trabajan Se trabajan Realmente Si me preguntan ¿Qué quiero hacer yo el día de mañana? Quiero seguir en lo que hago Porque es lo que me hace feliz Realmente Yo veo el éxito Semana a semana Haciendo reír Aunque sea A una persona Desde chico Fui pintamono Y bueno para hacerlo Y si ahora lo puedo digitalizar Y las redes sociales Son directas y transversales Puedo llegar A hacer reír A alguien en China No, en China no van a entender En Argentina En Brasil Tengo un poco portugueso Es genial Realmente Si puedo seguir en esto O haciendo stand up O creando videos Que concienticen a gente Sobre el mundo Y la sociedad Feliz Feliz Pero ya sé Lo que es el éxito para mí El éxito para mí Es la búsqueda misma De la felicidad Y es el camino más fácil Que vas a tener Si lo buscas Salud Chiquillos El éxito Es para todos No para algunos Dejen de soñar En lo que quieren Despiertan Y pónganse a trabajar En lo que quieran Busquen realmente Lo que es Les hace feliz A mí me hace feliz Hacer reír a un amigo Porque Eso es para mí El éxito Me llena de felicidad Eso Y lo voy a hacer Porque quiero No siento que estoy trabajando Hagan lo que hagan Dejen el mundo Mejor Que como estaba Cuando llegaron Tomando en cuenta Que todos Y cada uno de nosotros Somos mundos Cambia a una persona Cambias Un mundo Mi nombre es Benjamín Castillo Y lo único que quiero Es ser feliz ¡Gracias!